En el caso de nosotros, que somos en el ramo de la construcción, creo que por lo pronto no hay ningún movimiento. Creo que eso está enfocado en la industria automotriz, que es lo que el presidente Trump está tratando de castigar a los que están fabricando en México, que están armando en México, para llevarse las plantas a Estados Unidos. Sí está indexado, está en el mercado internacional de los metales el aluminio, pero está indexado en dólares. Pero por lo pronto lo único que nos ha afectado un poco es el tipo de cambio del dólar, pero no los aranceles. No creo, en el caso de la industria de la construcción, no creo que haya mucho aumento con respecto a los aranceles.